Esta semana no se pierda el panorama internacional. Vamos a charlar con los compañeros del Líbano, donde se está desarrollando un proceso revolucionario desde hace varios meses. También con nuestros compañeros de Pakistán, para que nos cuente cuál es la situación de la lucha de clases en todo el subcontinente. No solo en Pakistán, incluyendo India y todo lo que pasa en esta región tan convulsionada del mundo. También le daremos continuidad al ciclo sobre León Trotsky y vamos a adentrarnos un poco más en toda su vida y en su obra. No se lo pierdan. Esta semana, Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista.